Hola, ¿cómo están mis queridos amigas y amigas? Bienvenidos una vez más a la videita de hoy. Acompáñenme a una super mega búsqueda. ¿Qué creen? En esta ocasión, si se fijaron en el contenedor, cuando nosotros llegamos, llegó otra señora también en un carrito y justo se estaba estacionando ahí casi que al mismo tiempo, pero salieron los de la tienda. A mí me dio tiempo de agarrar una cajita nomás y salieron los de la tienda y nomás la vieron a ella porque nosotros salimos, ¿verdad? No nos quedamos ahí. ¿Y qué creen? Ella les dijo que andaba buscando cajas nomás. Aunque yo creo que ella también andaba buscando cosas, pero en el momento que salieron los de la tienda ella les dijo que andaba buscando cajas. Ellos vendían con las cajas llenas de cosas. Lo que hicieron fue echar todas las cosas al contenedor y pues ya le dieron la caja a ella. Pero de ahí pues ella ya no se quedó ahí buscando. Solamente que agarró las cajas y se fue. Nosotros regresamos en un buen ratito. Vimos a ver si la señora nos regresaba otra vez para que ella también tuviera el chance de buscar, pero ella ya no regresó más. Solamente se fue con las cajitas vacías y la bendición era para nosotros. Encontramos cantidad de cosas. Así que como siempre, ¡vámonos! al mandado. Sácalo ahí. Esa caja está chida. Ay, ya, ya. ¿Y será que van a haber cosas? Me meto. Ay, esta cosa aquí sí. Siempre me da como cosa meterme porque es que se mece montón. Ay, ya, ya. ¿Será que tiene? Ay, mira nomás. Un ventilador. Wow, nos empiezan a salir los ventiladores y ahorita cómo está cambiando. Y esta bolsita que irá a tener. Ay, ay. Me asustaste. ¿Por qué me estoy parando? Ay, ya, ya. Y esta cosa como que va a tener varias cositas. Mira, tacetines. Espera, me voy a tratar de tratarle. Es que están estos manis también. ¿Será que me los llevo también? Me los voy a llevar. ¿Estos son qué son estos? Son como mac and cheese, yo creo, ¿verdad? Los vamos a llevar. Entonces voy a sacar toda la bolsa. Esto nomás está quebrado. Lo voy a sacar así rapidito y allá lo vamos a ir a ver. Ok, porque aquí vienen bastantes cositas. Ay, vienen cortinas. Mira, si no. Mira esto. Mejor así me lo voy a llevar. Mira. Cortinas. Colas. Mira esto. Es que no estoy segura con llevarme eso. Este es un gorro. ¿Qué tiene? No, esto no. Esto son papeles. Vámonos. La caja verde no tiene nada. La caja verde. No, no tiene nada. No, no tiene nada. Mira, tornillos nomás. ¿Quieres tornillos? Siempre tienen falta tornillos. Ok, vámonos entonces. Vámonos ya. Miren, sacamos este ventilador y unas cortinas. Ya mi esposo está allá. Me llevo unos botes de semillas que estaban aquí. Son almendras. Espérame. Ya se estaba olvidando. Ah, no, ven. Espérame, viejo. Si yo me voy contigo. No me dejes. Ya. Ya se está yendo mi viejo. Vámonos. ¿Será que vamos a llevar algo por aquí? Vamos a pasar de voladitas, de voladitas al mandado. No, 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 no. No, 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 no. Mira. Mira. Mira cuántas cosas. Guau. Mira esto. ¿Qué es esto? Está bueno. Allá lo vamos a ver. Mira todo esto. Guau, cuántas cosas hay aquí. Miren. Miren. Allá lo vemos. Guau, pero qué hermosa. Qué hermosa. Híjole. Miren qué hermosa de cosas. Guau. Guau. Es que no sé. Miren todas esas cosas Que se las lleven de una sola vez Allá se las enseñamos Ustedes ya saben Esa caja está china Llévatela viejo Pesa Con cuidado viejo Miren aquí Voy a sacar estas cosas O estas las cortaron Estas son dulces Estas son dulces Las vamos a llevar Las vamos a llevar Mira eso Así la vamos a sacar No nos llevamos todos los libros Mira Que maravilla Con cuidado viejo Con cuidado Lo demás parece que lo rompieron Mira esto Lo demás parece que lo han roto Piedra Vamos a sacar Mira Los zapatos Estos están rotos Mira Ok ahora si esto es todo Esto ya lo habíamos visto Mira esto Como no está listo No dejes Un vaso Estos están rotos Estos son unas pastas Ok Mira esto Ok Ahora listo Mira aquí Ok ahora si esto es todo Mira esto Mira esto Cuántas cosas hayamos Vámonos 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 Cuántas cosas hayamos Cuántas cosas hayamos Ok Ok Mis queridos amigos y amigas Les voy a mostrar Todas las cosas Que vienen en estas cajas Estoy súper emocionada Miren esta caja Súper gigante Que tenemos por aquí Vienen muchas cosas bonitas Pero vamos a empezar Ya saben Por esta que está aquí Vamos a ver Que tantas cositas vienen Y lo vamos a hacer Voy a ir poniendo quizás Las cosas ahí en el sofá Ahora que tengo ahí en el sofá ¿Verdad? Pero no lo enfoque mucho Porque está sucia Miren aquí está Esta cosita Como para Bañarse Creo que sí ¿Verdad? Como para los bebés Yo creo que es Porque está bien suavecito Esta otra cosita ¿Qué será? ¿Qué es esto? Miren No sé ¿Será para el cabello? No ¿Qué será? ¿Una mascarilla? Bueno Pues no sé que sea Amigos Lo vamos a dejar por ahí Aquí está Un ganchito Miren este Lo estaban vendiendo solito Porque Aquí tiene su etiqueta Y dice que valía 2.99 Uy Un ganchito nomás Que caro ¿Verdad? Aquí viene Un calzoncito No pueden faltar Los calzoncitos Miren nomás Está bonito Y dice que valía 1.99 Ya saben Ellos le ponen El precio Ahí individual También Y como ya no los venden Pues ya tiran Las cositas Eso ya no tiene nada Vamos a ver Que viene En esta cajita Oh si está abierta De ahí ¿Verdad? Ya por poco Se me caen las cosas Y eso está quebrado Viene un cuadrito Pero Esto Oh no Esto está bueno El vidrio está bueno El cuadrito está quebrado Pero podemos salvar Para este Otro De repente No salen Así que Lo vamos a poner Por ahí Amigos Vamos a ver Si nos sirve Para otros Que tenemos Por allí Y aquí Está Esto Que son Para Los pechos Son las puras copitas Para Ya saben Para los pechos O brasier No sé Como que le llamen A eso Amigos Pero Bueno Aquí está Un cincho Pero ya No tiene la cosa Para agarrarse Y aquí Uh Mira esto Mira esto Que bonito Vienen unos Aritos Mira esto Miren que Lindos Valían Cinco Noventa y nueve Son de Corazoncito Ya me los voy a poner Pero este No tiene El taponcito Así que Hay que Buscárselo Seguido me salen De esto Y aquí Miren esto Voy a sacar esto Para irles Mostrando ahí Todas las demás Cositas Ay Ay Esto Hace poco Me he encontrado Un set De esto Y esto Es una maravilla Ese ya Lo tengo En uso Miren aquí Está una Sábana Chula No sé si va a venir Lo demás Pero Seguimos sacando Aquí vienen Unos calcetins Unas punteritas Dos pares De ello Y ¿Qué más? Viene otro par De esas punteritas Y esto Será para un vestido Quizás Verdad Se le ha caído Un vestido Vamos a poner Allí Y aquí Y aquí viene Una pantufla Este Creo que Es un chocolate Y estos son Bien ricos Miren Ya se le cayó Uno Pero esto Bien ensayado Amigos Nomás Que no sé Si se habrá Derretido Porque Está El sol Bastante fuerte Miren Nomás Uno Miren Que ricos Estos Cada Uno viene Allí Viene su Cucharita Así que Este está Bueno Para comerlo Lo vamos a saborear Estaba sellado Si vieron Pues yo lo he abierto Está esta pantufla Pero Oh no Si aquí está El otro huevo O sea que Traía Tres Aquí está Otro Miren Así que Vamos a comer Unos ricos Chocolatitos También Miren No lo voy a sacar De ahí Ahí lo vamos a dejar Y esta pantufla Yo no sé Si va a traer Lo demás Pero En esta caja O aquí viene Un set Para hacerse El pericure Miren esto Que lindo Unas pulseritas Y vienen Las uñas Y los esmaltes También Vamos a ver Que más Viene Por aquí Otro gorrito Y ya de ahí Creo que Eso va a ser Todo Miren Otro gorrito Para una bebé Y del primer Contenedor Sacamos Este ventilador También Aquí Están Estas Que son Unas cortinas Yo creo Miren esto Que chulada Uh De estas Casi no andan saliendo Oh Solo está una Ah Y me va a hacer Falta la otra Estas casi no andan saliendo Pero miren Que chulada De cortinita Y esa si La voy a poner Por aquí Porque esas Hacen el complemento Con las otras Verdad Para ponerlas En medio Y esta solo una Venía también Uh Pero de estas Creo que hemos Encontrado anteriormente Verdad Si parece que En uno de los videos Anteriores Encontramos una Un paquetito De esta Quizás le hacía falta Alguna Y ahora ya salió Para completarlo Miren que bonito Así que voy a bajar Esto Ya moví el sofá Como para mostrarles A ustedes Mejor las cosas Y seguimos sacando Miren esto Que chulada Para poner Los maquillajes Si creo Verdad Unas tijeritas O para la oficina Y aquí está Un poquito Quebrado Miren De la parte de atrás Pero pues No se le echa de ver Me encanta De aquí enfrente Está completito La verdad que si Está bien bonito Vamos a seguir Sacando Pastas Miren Últimamente Nos han salido Muchas pastas Aquí vienen Dos de ellas Valía $3.49 El paquetito De dos pastitas Y aquí está La otra Miren Que bonito También Sacamos Varias De estas pelotitas Y ahora si vienen Con aire Le hace falta Un poquito Para que pueda Rebotar Pero Si Aquí están Estas Y Encontramos Miren Todas estas Son como unas Tuellitas Que yo creo Que son como para El perrito Si Para entrenar A los perritos Ya estaba abierta Le hacen falta Unas cuantas De ellas Pero Están buenas Todas estas Todavía se pueden usar Miren Viene nomás Empezado El paquetito Aquí vienen Más cositas Miren este Ya sacamos Uno que venía Abierto Y este Que está Completo Miren Trae lo mismo Las pulseritas Los dos esmaltes Y Las uñas Son las que le hacen falta A este Siempre le hace falta Algo Pero Este si viene En su paquetito Y Seguimos sacando Saben que Habían tirado Varios zapatos Pero esos si Los dañaron Así que Tuve que Dejarlo ¿Verdad? Porque esos si Estaban rotos Aquí está esto Para abrir Las latas Sacamos Este zapato Muchos de ellos Pues los habían Dañado Aquí hay un vasito Todos estos Son como unos Estos son como unos Snacks Pero la otra vez Estuve probando Esto en realidad Pues no me gusta Son un poquito Picantes Y Vamos a ver Que más Miren Aquí está La otra cosita De donde se había salido Quizás Esas cositas De las uñas Para los pies Miren esto Todos estos dulces Los logré agarrar Así repito Saben que como era Segunda vez Que íbamos Y pues ya habían salido Los de la tienda A nosotros Pues gracias a Dios No nos vieron A la otra señora Si la vieron Pero ella Andaba buscando cajas Les dijo Simplemente Así que le dieron Cajitas Pero miren Sacamos estos dulces Y estos son Bien ricos Y están sellados La bolsita Está abierta Pero los dulces Pues están sellados Aquí viene otra Bolsita de esos Snacks Y esto ¿Qué es esto? Esto es como una Quizás ¿Verdad? Para quitarse los pelitos De la nariz O de los bigotes Aquí hay otro Ganchitos Vienen estos Dos ganchitos Miren Anteriormente Yo usaba Bastante de eso Pero Ahora ya no Yo no sé Me duele la cabeza Cuando uso eso Ya Ya lo he intentado Porque como Nos encontramos Bastante de eso Pero si me duele Mi cabeza Aquí está Una corbatita Y esto Que es Una piedrita Miren Aquí está Como para el jardín Y está así sola Quizás venía ¿Verdad? Mira Oh Será Quizás ¿Verdad? Porque aquí se ve Como que se ha quebrado Algo Oh pero no importa Así la podemos poner Oh si es como un hongo Yo creo ¿Verdad? Ah Lo vamos a poner ahí En el jardín Que se vea bien Oh ahí por la rana Oh encima la rana Tal vez lo podemos poner ¿Verdad? Miren Aquí están Otros ganchitos También Creo que le hace falta Uno chiquito Por aquí Son unas maripositas Y unas florcitas Y ya de aquí Pues ya no hay nada Vamos a seguir Sacando Las chuladas De aquí Y viene Esta guitarrita Pero en esta ocasión Pues no trae Las cuerdas Mirenla Estas Todas vienen Destrabadas Se arruinaron Pero Héctor lo puede arreglar La arregla es viejo Para cantarnos Unas melodías Ahí bien bonitas Miren Aquí está Un sombrerito Para ahorita El calor Que salen Para no solearse Aquí está también Un gorrito Y seguimos sacando Por aquí Vienen también Unos bombones Miren De esos seguidos Encontramos también Y están selladitos Así que no tenemos Problemas Los vamos a saborear Aquí también Oh esto es como una Mascarilla Una rodillera Quizás para la rodilla ¿Verdad? Para el brazo Ok Es para el brazo Quizás miren Nomás que se salió El paquetito Y eso sí Así viene Esta es una toallita Pero ya está usada Y eso es todo Lo que venía aquí De ahí Es basura La vamos a poner Por allá Del primer contenedor De donde saqué Este ventilador También Miren Ya nos empiezan A salir Los ventiladores Y esos La mayoría De veces Pues vienen Completos Miren Completamente Nuevo Y el precio De este Era de 29 99 Miren Aquí Lo voy a sacar Para que ustedes Lo puedan ver Aunque este Es de los que va En el piso Yo creo que traen Como una basecita Que van así Como en el suelo Miren Que chulada Para cuando tengamos Calor Vamos a ver Si lo podemos Mostrar a ustedes Eso me gusta Que tengo aquí Que tengo ahí Para conectarlo Vamos a encenderlo Para podérselo mostrar Ok amigos El problema Ya le encontramos El problema Miren Por eso me gusta Mostrar a ustedes Las cosas Trae quebrada Lo que es Una papalota Entonces Héctor Lo que va a estar Haciendo Es abriéndola Y sacando Los pedazos Que están ahí Como unos Pedazos de plástico ¿Verdad? Así que solamente Va a funcionar Con cuatro de ellas Pero aún así Pues funciona Amigos Solamente es una Que le falta Aire siempre Va a echar ¿Verdad? Y también sacamos Estos dos botes Que son de almendras Y estos si son bien ricos Valen 14.99 Cada bote Y estos los tiran Nomás porque Yo no sé Si ya se vencieron Ok Pero de todas formas Ya me han dicho Ustedes De que duran Por mucho tiempo Dice que Dice usarlos Antes de abril Abril 12 Del 2023 Del 2023 Si lo podemos usar Antes de abril 2023 Está bien Pero todavía Aguantan amigos Apenas estamos En abril Si no ha pasado ¿Verdad? Estamos en abril Amigos Así que todavía No lo podemos usar Aquí hay un gorrito Miren este gorrito Que calientito Valía 9.99 Ay que rico está Uy Este me lo voy a estar dejando Mira Para tiempo de frío Irme a hacer unas búsquedas Y andar Bien calientita Aquí hay otro Ay ya ya Y miren 9.99 Cada gorrito De estos Y es que está Bien calientito Y estos no pican ¿No? O sea son bien cómodos La tela Esto está bien rico También Aquí hay como Una mantilla Si Para un bebé Y Aquí Están Unas colitas No más que No sé qué fue Lo que les cayó ahí Pero Hay tres de estas colitas Me gusta Aquí Hay otras dos Que estas vienen así Solitas Y unos tornillos Mi esposo siempre Anda buscando Tornillos Y pues cuando hay Pues siempre se los agarro ¿Verdad? Y Abrimos la caja Enorme ¿Qué viene aquí? Miren No más Qué maravilla De cosas Esta valía 16.99 Viene El C Dice que trae Seis piezas Y se ve Que estos Nunca lo han abierto Miren Está todas las cosas Bien acomodaditas ahí Así que Tiene que estar Completo Miren Qué chulada Y es un queen O sea Es grandecito Y seguimos sacando Y seguimos sacando Por aquí Viene esto Que estaba Bien pesado Quizás de aquí Se cayó la piedrita No Esto hace parte Del juego Miren esto El precio De esto 34.99 34.99 Ustedes le pueden ver ahí Miren qué chulo El problema Es que Se quebró Quizás como Un dedito De aquí Pienso ¿Verdad? Solamente Lo podemos Pintar Y listo Y está Bien pesado Ay 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 Miren esto Está lindo Para ponerlo En el jardín Yo pienso ¿Verdad? O será para adentro Pienso que para el jardín ¿Verdad? Está bien bonito Mira Trae su gorrito Esto que como que Fue de la grama Verde Bien bonito Y seguimos Sacando las chuladas De aquí Vean esto Ay Ay Para poner los trastes Está Su set Quiero ver si ustedes Le pueden ver Es uno de estos Miren Ahí está Como para poner los platitos Las tacitas Los tenedores Y Miren Viene todo completito ¿Qué más viene aquí? Esto es como para poner Audífonos Y lo voy a echar aquí En esta caja Ya estuve separando Las cosas Y aquí vienen Todas las piezas Hasta vienen las Estos Como para ensamblarlo Viene completo Miren No está quebrado Gracias a Dios El día de hoy Viene completito Y seguimos Por este lado Esto es cantidad De cosas Amigos Que maravilla Miren nomás Y a la señora No se los quisieron dar Como ella les dijo Ando buscando cajitas Pues ellos Rapidito Llevaban quizás Como unas tres cajas De estas Y nosotros vimos Porque si nos quedamos Así como algo lejitos Ya habíamos ido una vez Y se fijaron Y pues solamente Sacamos esa cajita Y si echaron Bastantes cosas Y estaba ahí la señora Pero pues no se la dieron A ella Miren esto Está una licra Y está también Este trajecito Miren Que belleza Viene Con su chorcito También Miren Aquí viene otro Ayayay Mira nomás Aquí está otro Aquí está otro Aquí están otros dos Miren Ya van cuatro Cinco Ayayay Miren esto Que chulada Cuantos trajecitos De estos Oh De estos Son estas cositas O que No verdad No Porque ya sacamos Uno de estos Que maravilla Miren esto Cuantos trajecitos Estaban yendo A la basura Ayayay Miren Que bonito Aquí está este otro Todos son de 12 Oh este es de 24 meses Este otro Es de 12 Estos son de 18 24 Y 12 Uy Se me cayó Pero que Chulada Esto lo voy a guardar Para mandarlos Allá A los niños Que hermosura Ya saben Yo estoy haciendo Colección de La ropita También Yo estoy seleccionando Mucha ropita De esta Ya sea para la caja O la envíe Así aparte Pero esa si La vamos a enviar Para otro país Miren esto Un chorcito Bien bonito Toda esta ropita Que me está saliendo De chiquitos La estoy apartando Para enviarla A la gente Que necesita En otro país Miren Aquí está Esto Ay 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 Miren que chulada De cortinas Vean nomás Esto Y viene Y viene Todo completito Vienen cuatro De ellas Miren el precio De esto 26 99 Dice ahí 26 99 Vienen cuatro Cortinas De estas Hermosas Estas si las voy a dejar Para el cuarto de Chelsea Yo creo Ahorita que le pensamos A ella Comprar una camita Y hacer algo diferente En el cuarto de Chelsea Yo creo que si Las van a estar viendo Por ahí Están bien hermosas O que me dicen Las pongo en la sala No sé No estoy segura Pero que están bien bonitas Están bien O las pongo ahí No sé Ya estoy pensando Donde las voy a poner Pero esas cortinas Si las voy a dejar Y aquí Hay más cosas Otra pelotita Bonita Miren Igual que la otra Que sacamos Nomás que Esta si viene Más inflada Así que Hay dos pelotas Esas Y aquí Ayayay Lo que necesitaba Me acabo de ir A comprar una planchita De la tienda Pero Como que Me hace Muy mal En mi cabello Ven que mi cabello Es como muy delgadito Y ahora Me salió Esta Miren Nomás Saben que Estas cosas Es raro Que me anden saliendo No sé si En todas las búsquedas Que he hecho Quizás me han salido Como tres Pero una vez Estaba quebrada No la quise usar Porque estaba Quebrado De por ahí Que hermosura Una planchita Lo que necesitaba A mí Y valía 12.99 Viene con todo Y su cajita Esta si la voy a pasar Por aquí Viene más ropa Es que ahora Era cantidad de ropa Vean este Este es un pantaloncito Blanco Hermoso Como siempre Si no es el zíper Es el botón El que trae malo Y pues por eso Lo tiran Este es el botón El que trae así Eso fácil Se lo arreglo ¿Verdad? Y creo que Me va a quedar Este es un 32.32 O este es para hombre Quizás es para hombre ¿Verdad? Ay Yo ya estaba diciendo Para mí Pues para ti Viejo Miren esto Aquí vienen Más ropa Vean esto Que chula Vamos a bajar esta caja Yo creo Miren esto Una camisita bonita De vestir Ya sea Uy Esta está bien Chula Como para ir a la iglesia Y aquí Ay 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 Miren esto Ustedes saben que Estas cobijitas Pues me vuelven loca ¿Verdad? Porque las mantengo Allí en ese sofá Porque el sofá Son como bien fríos Y vean lo que me salió aquí Ay Qué lindura Miren No más Esa cobijita Gracias a Dios Pues no la han dañado No la mancharon En el video pasado Me salió una amarillita Y ahora sale esto Ay Qué riquísimo Calientita Y Viene Más ropa Aquí está Otro pantalón Y este Este sí está roto Este sí tiene Ventilación Incluida Miren Aquí viene Con todo Y su aire Condicionado No Ahora está La moda Eso que Se ponen Pantalones Rotos Amigos Así que Mi esposo es uno Siempre anda con los pantalones Rotos Ya ustedes lo han visto Para trabajar Lo usa ¿Verdad? ¿Qué es esto? Esto es una Ay Miren esto Una faldita Saben que Anteriormente Yo solo me vestía Con falda Así Pero ahora que Tengo la llantita Pues ya me pongo Unos pantalones Que me soquen De aquí Pero miren eso Las falditas Qué bonita Ahorita para el calor Para andar Como bien cómodo Andar todo al aire Todo al aire Miren Están bien bonitas Ok Y de ahí Vienen Vienen muchos zapatos Ay Ahí estoy viendo Unas sandalias Bien bonitas Viene otra licra Miren Ay Se me cae La emoción Amigos La emoción Miren esta licra Qué bonita Esta es como La negrita Que sacamos De un principio Miren Bien bonita Completamente Buena Y Seguimos Por aquí Viene cantidad De ropa Un trajecito De baño Miren esto Un trajecito De baño Anteriormente He encontrado Los calzones Y aquí Está el brasier Uuuu Miren Qué maravilla Para llevar A la playa Ayayay No me digas Viene otra plancha Aquí Dos planchas Más por falta Y aquí Y aquí ¿Sí? ¿Sí? ¿Te quedan? ¿Por qué? ¿Qué número Es tuyo? Un 8 No importa No importa Le metes Un pedacito De periódico Aquí Adelante Le meten Un pedacito De periódico Aquí adelante Mi esposo Mi esposo dice Son de los que usas Creo que eso Le van a quedar A él Ayayayay Vean Esto Qué hermosura Miren Nomás Qué lindos Por primera vez Me sale Un par De estos Completos Siempre me han salido De estos Pero ya sale Uno O lo rompen O lo que sea Pero ahora sí Viene el parcito Bien lindo Miren esto Está completito Y son de mozotito Bien cómodo Como para una bebé Y aquí Vienen Unas panitas Y estas Todas están buenas Vean Nomás quizás El cobertor Fue el que se les cayó Y pues aquí Trae las panitas Adentro Aquí vienen Tres panas En total Son cuatro panitas Bien bonitas Para guardar Comidita O cualquier cosa ¿Verdad? Aquí también Hay para Hacer unas pinturas Unos cambas Que están bien bonitos Y bien grandes De estos Seguido también Encontramos Y aquí ¿Qué es esto? Vamos a ver ¿Qué más nos viene? Aquí está otro Calzoncito Miren esto Qué bonito Y es de una tela Que estira Y es bien Suavecito También ¿Cuál otra cosa? O aquí está Entonces esto Hace un par ¿Verdad? Por aquí echamos La otra O serán Para los brazos O para los pies Déjenme ahí Ustedes en los comentarios Pero si viene El par de estos Miren Viene completito Y qué más No va a venir La otra Pantufla Que sacamos Allá Pero no sé Si de estos Tenemos Allá en los zapatos Que hemos guardado Antes Estos lentes Están quebrados Miren De aquí Se quebraron Y no hay forma Cómo arreglarlo Porque se le quebró La pieza Que iba pegada Aquí Ah ya ya Y mira esto Son como unos spray Para el cuerpo Y vienen Tres de ellos Le hace falta uno Por eso Pues lo han tirado Y aquí Solamente Están Unos ganchitos Y hay unos Cuantos dulces Que siempre nos salen Aquí hay otros Ganchitos Se me hace que estos También Se cayeron Del paquetito Aquel Verdad Pero esto Ha sido cantidad De cosas Que solamente Las tiraron ahí Y pues no se las quisieron Dar a la señora Ella ya estaba ahí Cuando ellos estaban Tirando estas cosas Y como son Vea Prefieren tirar las cosas Ahí al contenedor Que pues dárselas A alguien Pero pues así son las cosas Gracias a Dios La bendición Era para nosotros Por último Siempre se me olvida Amigos Siempre se me olvida Mostrarles algo Y luego Allá me toca Preguntarles A ver si vieron el video Pero Ay Ahí se están cayendo Unas piezas Estos creo Que eran como Unos espejos Pero pues ya Estaban quebrados Y nosotros pues Terminamos De quitarle El vidrio Pero están los marcos Miren Estos están bien bonitos Está ese Está este Otro Miren Eran unos espejos Hermosos Para poner Arriba de No sé Una mesita Un escritorio Pero sí Vienen tres de ellos Así que muchísimas gracias Por haber llegado hasta el final Como siempre Los quiero con todo mi corazón Les mando un abrazo Súper enorme Y nos estaremos viendo En un próximo videíto Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!